Ahí está grabando. Bueno, persona con la que tuvimos algo y la otra no sabe. ¿Quieres arrancar vos? Igual siento que sabés todos. Bueno, hay gente que vos no conocés, pero tipo en mi colegio, o sea. ¿Famoso? Te contesto, parece. Tengo uno que no te lo esperás ni en pedo, no te lo conté. ¿En serio? Sí. A ver. ¡Mamá, mi! A ver. ¡No! ¡Hija de puta! ¡Sos una hija de puta! No, que la creo. Yo recién arrancaba en YouTube, tipo, me parecía re lindo. ¿En serio? Era chica, pasa mucho tiempo. Igual, pará. Es medio tu target. Sí, es medio mi estivo. Es un boludo nada más. Peor garche. Ok. Claro. No se podía. No, claro. No salía, tipo. Claro, no funcionaba. No, no funcionaba. ¿En serio? Sí, te juro. Mirá. Sí, sí, sí. Mejor garche. No fue siempre el mejor, pero hubo uno muy específico que yo me lo acuerdo siempre, que fue una de mis mejores garches. Ok, sí, me imagino algo. Sí. Ok. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, fueron muchos años. Y, miren, eso. ¡Gracias!